Hola, bienvenidos a Plus.es, un programa que nos hace sentir muy bien, ya que por fin encontramos sentido a tantas horas navegando por la red. Compartid con vosotros los mejores vídeos que encontramos. He aquí los cinco que más nos han gustado. En Estados Unidos hacen parodias de todo. Esta es de la peli Mulan Rouge, solo que es Mulan Hute. En vez de molino rojo, molino gordo. A ver si adivináis por qué. . ¡Suscríbete al canal! 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 En el número uno apostamos por el optimismo. ¿Que ves la vida triste y no sabes cómo arreglarla? Siempre hay cosas que hemos deseado hacer y nunca hemos llevado a cabo. Así que, ¡a por ellas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!